El propio sector nos transmite que ha venido con mucha esperanza y con mucha ilusión a esta feria, que otros años no se ha podido celebrar. Y es verdad que también te transmiten esa cierta incertidumbre que tienen, pues es el coste energético que el sector agroindustrial lo está sufriendo, pero es verdad que esperemos que esto sea algo coyuntural, la solución que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa para el coste energético, esperemos que Europa le dé el ok en breve, y que esto sea una cuestión de meses y volvamos a recuperar el impulso de la industria. Yo sé que son malos momentos, momentos de incertidumbre, pero que no haya ninguna duda que el gobierno de Navarra va a estar a la altura y va a ayudar a las empresas para que pasen esta mala situación y este momento de incertidumbre. 35 empresas navarras nos acompañan en la feria alimentaria, quiero recordar que es la más importante en la agenda anual, y lo primero celebrar que después de dos años de parón por la pandemia podemos reencontrarnos las empresas navarras y con el resto también de las empresas que actúan en esta feria tan importante. El 6,6% del Producto Interior Bruto de Navarra está asociado a la empresa agroalimentaria, con ello queremos decir que tenemos casi 1.300 empresas, más de 25.000 empleos directos y además empleos ligados al territorio.